¡Buenos días! Me vienen despertando con esta vista tan preciosa No, demasiado hermoso está el día de hoy Ya venimos del hotel ¡Hola, hola! De verdad que vi la vista, estuvo espectacular en la mañana cuando nos despertamos Sí, el clima está chévere, está fino El clima está delicioso, bastante humedad, pero rico, hay un solecito rico Ahorita vamos a ir a desayunar, son como las once y media A Jean Paul le tocó trabajar, entonces... Bueno, yo también estaba terminando de editar la miniatura del blog que va a subir hoy, el video Entonces estábamos como arreglando todas esas cosas, haciendo varias cositas en la mañana Entonces bueno, ahorita aquí activos, vamos a ir a comer unas cachapas A benequear Que se ven buenas Y luego vamos a la piscinita, playita Ay, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico estos planes así Venimos a este sitio a comer cachapas, se llama Mr. Cachapas Yo hace tiempo lo había visto en Instagram, y de ahora las cachapas se ven muy buenas, vamos a ver qué tal Tengo buenas expectativas Tengo buenas expectativas Ok, miren las cachapas Esto se ve, y huele, ¿verdad Jean? Huelen demasiado buenas, huelen a cachapa, cachapa Y el queso de mano, miren el tamaño Prueba Jean, prueba Prueba Jean, prueba ¿Está buena? Ok, ya, le pongo pausa, me necesito comer Quesito real, un queso real ¿Vale? No sé ¡Mmm! 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 Como el lado ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me está casi relajado de él. Estuvieron deliciosos los masajes. Deliciosos. Ellos te cubren las sillas. Te dan como unas toallas que cubren las sillas. Eso es parte del hotel. Gracias. 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 Ahorita vamos a como ir a un centro comercial o caminar para hacer estómago para comer más en otro sitio hicimos reservación para mañana a ese mismo restaurante pero para comer otras cosas la cuestión es que mañana coincidencialmente es la fiesta de independencia de Perú se está cayendo en todos los pozos entonces hicimos reservación de una vez mañana temprano venimos bueno lo más temprano son las 12 que es lo que ahora el resto vamos a comer otras cosas o sea imagínense lo bueno que está que nosotros salimos al restaurante y mira podemos hacer reservación mañana para que tenga una idea exacto de verdad nos gustó mucho nos gustó mucho y nosotros nos encanta la comida peruana y el ceviche y hoy comimos comida fría mañana vamos a comer como comida caliente platos calientes tenemos comida 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 o sea un saludo salida unas papas a la hueca y bueno vamos a ver sí 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 pero bueno ahorita vamos a ir a pasear vamos a ver quién cocimos por ahí bueno entramos a la kiff la tienda favorita de jampol literal y vimos unos zapaticos que estábamos buscando hace tiempo vamos a medir unos y yo también vamos a ver si nos quedan bien la pared está como niño chiquito miren bien hasta el helado de kiff o sea no 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 y te la le senten favorita le encanta la hubiera en verdad tiene cosas super bueno a mí me encanta también igual es delicioso esa tienda como que huele más y buena esa tienda y Pudimos a cenar a un restaurante de sushi Y adivinen quién estaba al lado de nuestra mesa El Capi El de la zurda de oro Juan Arango Y fue muy cómico porque yo lo veo y le escribo Jan justo estaba en el baño Y yo le mando un mensaje Jan Juan Arango está aquí Entonces Jan Poole salió Y yo pero obviamente no le pedimos fotos ni nada Porque él estaba en plan Familia comiendo y nadie le estaba pidiendo fotos Y obviamente a mí me da pena Pero pasamos toda la cena Bueno ahora acá está la de nosotros Pero le estaba al lado y estaba medio el frente mío O sea estaba sentado de frente Ajá como de alguna hora ya Cuando se lo veía y o sea Veía que uno lo estaba viendo Sí, sí, sí Y entonces cuando ya nos íbamos Yo me paré y él me estaba viendo Y yo le sonrío Y es de aquí que con esa mirada fuerte Sí, tiene una mirada así penetrante Pero yo le sonrío para que él sepa Que nosotros lo reconocimos Porque yo estaba pensando Yo pasé tan ancho y yo Y pobrecito Y si piensas que uno no lo conoce Que pobrecito nada Él sabe La gente sabe Todo el mundo sabe que no es un naranjo Y más que en un restaurante Que es venezolano Y todo el mundo era venezolano Pues sí Pero como todo el mundo lo estaba ignorando Todo el mundo lo estaba ignorando Todo el mundo tenía esa cara de veneigua Ay, yo puedo Pero Este Ajá bueno Pero yo estaba como que Ay Dios mío Y si piensa que no lo conocemos Entonces cuando me vi Yo le sonrío Y volteé rapidito Ni siquiera vi cuál fue su reacción Porque me dio mucha pena Claro que nos esperábamos afuera Para ver si Y después una amiga me escribe Y me dice Porque vio la historia de John Puey Que había subido De Juan Juan Arango Y me puso Mi novio es el socio Y quieren que le escriba Para tomarse una foto Así que No lo que pena Pero provoca Pero sí Pero no O sea Ahí Ahí en el restaurante Están comiendo Sí, sí Ya como penita Bueno, otra cosa Sí, diferente Pero la comida estaba muy rica Hablando del restaurante El sushi estaba bien rico No comimos mucho Porque ajá Ya habíamos comido ceviche En el otro Entonces todavía Estábamos como que medio full Pedimos solamente dos roles Y los dos roles Estuvieron Estuvieron muy buenos Estaban muy ricos Entonces tenemos que volver otra vez Para probar otras cosas Pero lo que comimos Estaba bueno Ya ahorita estamos acá en el hotel No sé qué vamos a hacer La verdad Aquí hay una rumba Una cosa Pero la gente está como que Muy en perifoía Y nosotros no andamos Con ese No tenemos tacones Y nada de eso Pero Bueno, yo tampoco tengo tacones Pero yo tampoco Entonces creo que puede Que nos acostemos a dormir Ahorita voy a meterme A ver fotos A la discoteca Ese es muy O sea, ese es muy fancy Y si no ¿Qué tiene pinta? Si no, vamos a ver Si podemos entrar Cualquier cosa Les mostramos Hay que hacer ¡Suscríbete al canal!